Para dar una fecha de nacimiento, esta sería el 11 de mayo, y para dar un lugar, este sería la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, la gestión de este producto hay que buscarla antes, para poder concluir que hay muchas más ideas en torno al hecho de en qué momento se plantó esta semilla. Podemos pensar en muchas convergencias, pero sobre todo en algo parecido a los terremotos del 85. Había pasado tanto tiempo sin que se sintiera temblar al poder mediático, que había quienes pensaban que se vivía en una tierra sin sismos, y que estos eran cosa del pasado. Hasta que un buen día de mayo del 2012, la energía estática acumulada por tantos años se soltó, y el vector de fuerza atravesó México y llegó a las universidades, uniéndose a este más réplicas telúricas y sembrando la esperanza. De esta manera lo sintieron y lo relataron algunos de los que vivieron ese hermoso día. Así es esto. La herencia genética debe venirles de aquella generación que rodeaba al movimiento del 68 y al comité de huelga de los estudiantes, aquellos que sufrieron acoso, prisiones, torturas, muertes, desapariciones y exilios. Y en el mundo de la periferia las cosas iban de mal en peor. En este siglo en México, después de que algunos políticos hicieran gárgaras al hablar de la transición, la democracia y quién sabe cuántas cosas más, alguien empezó a contar a los ninis algo sin pies ni cabeza. Apenas un fermento. Dijeron que eran pocos, unos 25 mil sugirieron. Y los corrigió la UNAM y su rector, José Narro. Eran y son 7 millones. Pero no solo de ninis está hecha la semilla. Hay acteales, aguas blancas, zapatismo, huiricutas, atencos. Hay secuestros, guerras, muertes, desaparecidos, víctimas no combatientes. No hay democracia. Si en cada sitio público o privado se puede buscar al conocido para que haga algo chueco, entonces lo que no se respeta y lo que no existe son las instituciones. Los dedazos los dejamos aparte para no intervenir en el IFE y que no nos etiqueten de partidistas. Y gritamos. Y se diría que lo hacemos porque hay elecciones o porque vienen las elecciones. Pero ¿no son para eso estas elecciones? ¿Para que se expresen los sentimientos juzgando lo que ha pasado y poder plantear un futuro mejor? ¿O acaso es solo tiempo para escuchar las promesas de la mal llamada clase política que en realidad debería denominarse casta política? Gritamos en busca de la respuesta de los candidatos. Estamos hasta la madre todos. Así nació el grito en la Ibero. Los estudiantes levantaron la voz en contra de lo más emblemático de lo que ellos ya no quieren. Este grito creció y llenó las calles a los pocos días con rabia de cambio. Lo cierto es que, conferencia de lo que hicieron con los estudiantes en el 68, a estos de hoy no se les puede aplastar a palos ni con escuadrones para policiales. A los de hoy, si se les da un palo, corren masivamente hacia las redes sociales para hacer evidente la injusticia. La sociedad se entera y la sociedad devuelve el grito. Los de hoy no solo vienen de las universidades, vienen del hartazgo hacia el sistema decadente, represor, criminal y corrupto. Gritamos por nuestros 60 mil muertos. Gritamos por poder transitar nuestras calles y carreteras. Gritamos por trabajo digno. Gritamos por acabar con la pobreza extrema. Gritamos por la educación. Gritamos por la alimentación. Gritamos para que las fronteras del mundo dejen de ser barreras. Nosotros ya no queremos un México que no nos tenga en cuenta, que siga beneficiando unos pocos y encubriendo la riqueza de otros. No deseamos vivir en un sitio donde las cosas importantes se arreglan en lo oscurito. Y cuidado, ninguno de nosotros propone derrocar al sistema, sino que se viva dentro del respeto a la ley, sin estafas, con verdaderas oportunidades para ganarse la vida y con instituciones que se respeten y hagan respetar. Gritamos para exigir apoyo. Y quien nos escuche, tendrá el nuestro. ¿Quién se cree responsable y capaz? Aquel que llegue al poder, tendrá que responder al grito denunciante pero pacífico de los ciudadanos indignados. Por eso, yo soy 132. Yo soy 132 al servicio de la nación. ¡Gracias!